Mande radia, mande radia, mande radia Marbel tiene un perrito, que se la pasa bravo Ahora mordió al bolsito, porque le jalo el rabo Se pasa, brinca y salta, que parece una fiera ¿Será que le hace falta, tener su compañera? Y yo que le estaba viendo el ojo, mi Dioso que ya no estaba tan cariñoso Corre, que corre con su locura, por el hocico botando espuma Le dije a Marbel Ay, cuidado que te muertes y te echababas Que lo que tienes mal de radia Ay, cuidado que te ruñas y te alcanzas Que lo que tienes mal de radia Ay, cuidado que te muertes y te echababas Que lo que tienes mal de radia Ay, cuidado que te ruñas y te alcanzas Que lo que tienes mal de radia Mal de radia Mal de radia Valderradia, Valderradia, Valderradia 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 ¡Gracias por ver!